Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Aquí nos encontramos en el módulo 15 del paper Introducción al cine español sobre el cineasta Víctor Erize. En este módulo vamos a conocer la obra de Víctor Erize. Aún siendo breve, la filmografía de este director vasco cuenta con tres largometrajes considerados de los más relevantes del cine español. Al final de este módulo hablaremos también brevemente sobre José Luis Guerín en relación a la obra de Erize. Víctor Erize nace en 1940 en Carranza, Vizcaya, aunque pasó su infancia en San Sebastián. Se trasladó a Madrid para sus estudios universitarios de ciencias económicas y políticas, aunque terminó licenciándose en 1963 en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, futura escuela oficial de cine. Sus primeros cortos en la terraza, en el curso 60-61 y entre vías, en el curso 61-62, rodados en 16 milímetros, se han perdido. Se conservan, sin embargo, páginas de un diario perdido del 62 y los días perdidos del 63, rodados en 35 milímetros. Este último fue un proyecto de fin de carrera y representó a la Escuela Cinematográfica Española en el undécimo Festival Cinematográfico de San Sebastián, durante los encuentros internacionales de escuelas de cine. También colaboró en los guiones del Próximo Otoño de 1963 de Antonio Ezeiza y Oscuros Sueños de Agosto de 1967 de Miguel Picasso. Asimismo, hizo crítica de cine en publicaciones como Cuadernos de Arte y Pensamiento o Nuestro Cine. Esta última revista era de orientación marxista, influida por Gramsci y Lukács. En sus artículos vemos la admiración que Erize siente por la segunda generación de neorealistas, Visconti, Pasolini, Antonioni y Bertolucci. Los directores europeos son más valorados que los americanos, con excepción de los más personales como Joseph von Stenberg, Orson Welles o Chaplin. La preferencia de Erize por los neorealistas como Pasolini encuentra su fundamento en el interés del realizador vizcaíno por la línea poética defendida por el realizador italiano en la que se mezclan lo real y lo imaginario, la forma y el contenido. Un tema que parece interesar a Erize como sujeto de análisis en sus artículos es el de la incomunicación, que tanto había obsesionado al director italiano Michelangelo Antonioni. Es un aspecto importante de su obra en la que habitan personajes atrapados en su propia angustia existencial y que refleja la admiración del realizador vasco por Miguel de Unamuno, uno de los principales exponentes de la llamada generación del 98. En sus escritos, Erize muestra un profuso conocimiento del cine mundial. No solo habla de la Nouvelle Vague francesa o del cine expresionista alemán, sino que reflexiona sobre el cine de los japoneses Yasujiro Oshu o Kenji Misoguchi, que considera de los más grandes de todos los tiempos. A medida que sus conocimientos y percepción del cine se van depurando, muestra interés por el cine del francés Robert Bresson y el ruso Andrei Trapkorsky. En 1969 realiza un segmento de largometraje colectivo Los desafíos junto a Claudio Guerin y José Luis Egea. El filme obtuvo la concha de plata del Festival de San Sebastián y ganó los premios al Mejor Actor y Mejor Guión del Círculo de Escritores Cinematográficos. Víctor Erize ha realizado solamente tres largometrajes en solitario, El Espíritu de la Colmena, de 1973, El Sur, de 1983 y El Sol del Membrillo, 1992, las tres consideradas obras maestras por diferentes razones. La primera recibió la concha de oro en 1973 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Hugo de Plata del Festival de Cine de Chicago. El Sur obtuvo el galardón a la Mejor Película del Festival de Canes en el 82. El último título, El Sol del Membrillo, recibió el premio especial del jurado del mismo festival en 1992. Por otro lado, merece la pena hablar de los filmes que Víctor Erize nunca pudo llegar a realizar. Entre ellos destacan El Espejo de Velázquez, que investiga los límites de la representación... Por otro lado, merece la pena hablar de los filmes que Víctor Erize nunca pudo realizar. Entre ellos destacan El Espejo de Velázquez, que investiga los límites de la representación pictórica y cinematográfica, una reflexión que luego podríamos apreciar en El Sol del Membrillo, que trata sobre las tribulaciones del pintor Antonio López durante la realización de uno de sus cuadros. Otro proyecto frustrado fue la adaptación de la novela El Embrujo de Shanghái, de Juan Marcé, que Erize quería titular La promesa de Shanghái. Otro proyecto frustrado fue la adaptación de la novela El Embrujo de Shanghái, de Juan Marcé, que Erize quería titular La promesa de Shanghái, que sitúa en los confusos años de la posguerra en Barcelona. Otro proyecto frustrado fue la adaptación de la novela El Embrujo de Shanghái, de Juan Marcé, que Erice quería titular La promesa de Shangai, que situada en los confusos años de la posguerra en Barcelona, también explora la fascinación por el cine. El realizador vizcaíno dedicó tres años y hasta diez versiones a este guión. El realizador vizcaíno dedicó tres años y realizó hasta diez versiones del guión. El proyecto se suspendió por problemas de financiación y fue realizado más tarde por Fernando Trueba en el 2002. En 1973 se estrena El espíritu de la colmena, cuyo guión escribió Erice junto al crítico y guionista Ángel Fernández Santos. Resulta curioso imaginar cómo una película que inicialmente fue concebida como una película de terror de encargo terminó siendo una profunda mirada a la realidad de la posguerra a través de los ojos de una niña fascinada con el mito cinematográfico de Frankenstein. La película comienza con la atracción de un cine ambulante que está proyectando la película norteamericana Frankenstein de 1931 de James Whale en un desvencijado edificio en Oyuelos, un pueblo de la meseta castellana. Basada en líneas muy generales en la obra de Mary Sealy, la película de Whale cuenta cómo Harry Frankenstein crea un cuerpo humano con partes de diferentes cadáveres y le da vida. El resultado es un ser cuyo abominable espectro le impide acceder a un mundo que no comprende. La imagen del monstruo de Frankenstein interpretado por Boris Karloff se ha convertido en un icono del cine. De vuelta al espíritu de la colmena, entre los espectadores de la proyección se encuentra Ana, interpretada por Ana Torrent, de 6 años, y su hermana Isabel, interpretada por Isabel Tellería, que quedan fascinadas con el filme de Whale, especialmente con la escena en la que el monstruo ingenuamente arroja a una niña a un lago y ésta termina ahogándose. Las dos niñas viven con sus padres, Teresa, Teresa Jimpera y Fernando, Fernando Fernández Gómez, en un caserón en la desolada meseta castellana. Son los primeros años de la posguerra española. Sus padres son seres que viven aislados en su propio mundo. Él, enfrascado en su trabajo de avicultor, sobre el que también escribe, y ella escribiendo cartas a un amante distante. Ana comienza a fantasear sobre el monstruo, al que define como un espíritu. En el desolado paisaje que las rodea, las niñas visitan una casa abandonada que Isabel declara es la casa del monstruo. El lugar se convierte en un santuario mágico para Ana, que lo visita con frecuencia. Un día, encuentra allí escondido a un soldado republicano fugitivo, al que ayuda dándole de comer. También le trae el abrigo y el reloj de su padre. La policía franquista encuentra al soldado y le dispara. Cuando Ana regresa a la casa, abandonada, solo encuentra sangre fresca en el suelo. Ana huye y pasa la noche a la intemperie. Mientras tanto, su madre quema una carta sin enviar con el nombre de un hombre y una dirección en Francia. Ana encuentra una seta venenosa, de la que su padre dijo previamente, mataría a cualquier persona que la comiera. No sabemos si Ana la digiere, pero la niña tiene una visión del monstruo que se asemeja a la escena de la niña y el lago en la película de Will. El monstruo se arrodilla y le toca el hombro. A la mañana siguiente, un equipo de búsqueda encuentra a Ana y Lesa. La niña ni habla ni come. El médico asegura a su madre que se olvidará poco a poco de la conmoción que acaba de experimentar. Al final, Ana mira por la ventana de su dormitorio y cierra los ojos. La escena de la proyección fílmica que inicia la película remite al cine como gesto inaugural de la narración. De aquí podemos deducir la manera en la que Erice entiende el cine como un instrumento de transmisión de ideas y de imágenes a través de las cuales nos acercamos a la realidad. La presencia de las niñas también alude a una manera de contemplar la realidad que no tiene mucho que ver con perspectivas históricas. Las impresiones de Ana se convierten en imágenes a través del cine, o mejor dicho, la imaginación es la puerta hacia la percepción de la realidad circundante. De aquí que el mito adquiera una fuerza tan apabullante, transformando el tiempo histórico. Los padres de Ana también viven en una temporalidad que parece privada de historicidad. Son seres encerrados en sí mismos que viven intensamente sus propias obsesiones en soledad y que apenas se relacionan con el mundo exterior. Erice reflexiona en una entrevista con Miguel Rubio y otros sobre estos personajes a los que compara con algunos de los adultos que conoció en su niñez. Erice reflexiona en una entrevista con Miguel Rubio sobre estos personajes a los que compara con los adultos que conoció en su niñez durante la posguerra. Dice Erice A veces pienso que para quienes en su infancia han vivido a fondo ese vacío que, en tantos aspectos básicos, heredamos los que nacimos inmediatamente después de una guerra civil como la nuestra, los mayores eran con frecuencia eso, un vacío, una ausencia. Estaban los que estaban, pero no estaban. ¿Y por qué no estaban? Pues porque habían muerto, se habían marchado o bien eran unos seres ensimismados, desprovistos radicalmente de sus más elementales modos de expresión. Me estoy refiriendo, claro está, a los vencidos, pero no solo a los que lo fueron oficialmente, sino a toda la clase de vencidos, incluidos aquellos que, independientemente del bando en que militaron, vivieron el conflicto en todas sus consecuencias, sin tener una auténtica conciencia de las razones de sus actos, simplemente por una cuestión de supervivencia. Exiliados interiormente de sí mismos, la experiencia de estos últimos me parece también una experiencia de vencidos, llena de patetismo. Terminado lo que consideran como una pesadilla, muchos volvieron a sus casas, procrearon hijos, pero hubo en ellos para siempre algo profundamente mutilado, que es lo que revela su ausencia. Quizás esto explique un poco el tratamiento que hemos dado a las figuras del apicultor y su mujer, tratamiento en cuya base existe, a nivel de guión literario, una labor de decantación de todo el material acumulado. Termina aquí la cita de Víctor Elícez. Destaca además en la película el brillante trabajo del director de fotografía Luis Cuadrado en su efectivo tratamiento de la composición de los planos y dramático uso de la luz y las sombras, creando un espacio cuasi mítico que acompaña a la percepción de la protagonista. Basándose en un relato de Adelaida García Morales, Erice escribe el guión de El Sur. Muchos especialistas creen que el filme continúa algunos de los temas esenciales iniciados con el espíritu de la colmena, como el exilio interior de los personajes adultos, la fascinación con el cine como instrumento para acercarse a la realidad, la vida y la muerte, la ausencia de comunicación y el paraíso perdido de la infancia. En El Sur, El Espectador se identifica con la voz en off de Estrella, que recuerda su niñez y adolescencia en La Gaviota, una casona en las afueras de una ciudad del norte de España. La película comienza con el suicidio de su padre Agustín, interpretado por Homero Antoniuti, y de ahí retrocedemos en el tiempo para ser testigos de La Paz. En El Sur, El Espectador se identifica con la voz en off de Estrella, que recuerda su niñez y adolescencia en La Gaviota, una casona en las afueras de una ciudad del norte de España. La película comienza con el suicidio de su padre Agustín, interpretado por Homero Antoniuti, y de ahí retrocedemos en el tiempo para ser testigos de la particular relación que Estrella tenía con su padre. En La Gaviota, Estrella, interpretada por Sonsoles Aranguren y por Iziar Boyain, en diferentes edades, vive su padre Agustín y su madre Julia, Lola Cardona. Sus padres pasan la mayor parte del tiempo solos, ensimismados en pensamientos que no comparten. Para Estrella, su padre es un ser fascinante, casi un mago, que es capaz de encontrar agua con un péndulo. Efectivamente, Agustín conoce las artes de los zaoríes, aunque también trabaja como médico. Un día, con ocasión de la primera comunión de Estrella, llegan a la casa la madre de Agustín y Milagros. Milagros está interpretada por Rafaela Aparicio, una mujer del sur que había cuidado a Agustín cuando éste era niño. Milagros le cuenta del pasado de Agustín, de cómo tras la guerra pasó de ser uno de los buenos a ser uno de los malos, clara alusión a las convicciones republicanas de Agustín. Milagros, además, advierte a Estrella de que su padre no acudirá a la ceremonia porque no tiene convicciones religiosas. Sin embargo, Agustín aparece en la iglesia. Después, padre e hija bailan un paso doble tras la comida. Una noche, Estrella descubre a su padre en el cine, viendo una película de Irene Ríos. Padre e hija se van distanciando con el tiempo y años después, una estrella adolescente come con su padre en el gran hotel, donde se celebró la primera comunión cuando ella era niña, y le pregunta por Irene Ríos. Este, camufla la verdad, suena entonces el mismo paso doble que bailaron juntos en el pasado. Su relación ya no es la misma. Cuando Agustín se suicida, Estrella encuentra un recibo de una llamada telefónica de su padre al sur. Al final de la historia, Estrella decide viajar al sur. Erice revela una fascinación por el sur de España similar a la que el escritor Stevenson en Los mares del sur mostraba por los trópicos. Para ambos, el sur es un espacio lejano y exótico. Para Agustín, representa además el espacio de una vida pasada. Esta vida pasada está marcada por un aspecto político y otro sentimental. El primero se refiere a las convicciones republicanas por las que, acabada la guerra civil, en la que vencieron los falangistas, perdió su estatus y tuvo que emigrar. Este es, por cierto, también el caso de su esposa Julia, que era maestra durante la República. El segundo aspecto de la vida pasada de Agustín corresponde a su relación con la actriz Irene Ríos. Desconocemos los motivos por los que dejaron de estar juntos, pero esta separación remite sin duda al exilio forzoso de Agustín. La vida en el sur, antes de la guerra, parece, en el espacio mitológico de Agustín, una utopía perdida. Como en El espíritu de la colmena, accedemos a este mundo a través de los ojos de una niña que describe su entorno como un espacio mágico lleno de misterio, cercano al mito y la leyenda. Su mirada coincide con la concepción que Erice parece tener del cine como medio de acceso a la realidad histórica. Erice aún considera el filme como un proyecto inacabado. Las limitaciones de la producción, el productor Elías Queregeta consideró que ya se había rodado material suficiente, le impidieron extender el relato que va más allá de la decisión de Estrella de visitar el sur. En una entrevista con Miguel Ángel Lomillos, en Banda Aparte, Erice comparte su interés por la mirada documentalista y a la vez la magia del cinematógrafo, dice el realizador vasco. Como director, tengo la impresión de que me muevo entre dos polos, uno crepuscular y nocturno, y otro diurno, solar, donde me gustaría poder mantener siempre la capacidad de observación propia del documentalista, y en el cual late la nostalgia de un tiempo perdido, el de la edad de oro del cinematógrafo. En 1992, el realizador vasco estrena El sol del membrillo. Se trata de un retrato documental sobre el pintor hiperrealista Antonio López. Erice ya había contemplado un proyecto sobre las relaciones entre la representación pictórica y el cine en relación al cuadro de Las Meninas de Velázquez años atrás. Su relación con el pintor Antonio López comienza en 1990, cuando acompaña al pintor en varios proyectos grabando en vídeo sus métodos con el fin de realizar una película. López comparte con Erice su deseo de pintar un membrillero y de ahí surge la idea de rodar una película autoproducida sin prácticamente guión. En la película vemos las tribulaciones del pintor para realizar un cuadro de un pequeño árbol de membrillo en el patio de su estudio. Se plantea un paralelismo conflictivo entre el continuum de la vida orgánica y el continuum de la realidad pictórica. Fernando Bayón Martín describe el filme como el deseo de filmar la confrontación de aquella voluntad con la afluencia cósmica e irreparable del tiempo, haciéndola arrastrar la variabilidad meteorológica y la evanescencia de las formas orgánicas. Víctor Erice ofrece su cámara a la metódica, casi misional, entrega de Antonio López a su trabajo, a su pulcra y religiosa mirada con destino a la exuberancia vegetal del árbol, al paciente duelo entablado con los eternos ciclos de la naturaleza, esfuerzos todos ellos que coadyudan a su pulcra y religiosa mirada con destino a la exuberancia vegetal del árbol, al paciente duelo entablado con los eternos ciclos de la naturaleza, esfuerzos todos ellos que coadyudan a su pulcra y religiosa mirada con destino a la exuberancia vegetal del árbol, al paciente duelo entablado con los eternos ciclos de la naturaleza, esfuerzos todos ellos que coadyuvan a la construcción de una poderosa metáfora de la creación artística, una metáfora viviente como la esculpida entre las paredes de la casa-taller del pintor de Tomelloso. La Cinemateca de Toronto organizó una encuesta en todas las filmotecas del mundo en el año 2000, en la que el sol del membrillo fue elegida como la cinta más importante de la década. Vamos a hablar ahora sobre José Luis Guerín. Paulo Piotta escribe que la gran aportación del cine de Víctor Erice al cine español es el empleo expreso de la metáfora. No se refiere el autor a la metáfora en relación al contenido que todos los realizadores del nuevo cine español tuvieron que aplicar para combatir la censura y poder denunciar los excesos y defectos de la dictadura franquista. Lo que Piotta quiere resaltar es el uso de la metáfora como constitutiva de toda la trama, de toda la arquitectura formal. Y es que el espíritu de la colmena está organizada en torno al tratado de apicultura de Metterling y la película Frankenstein de James Welle de 1931. No se trata solamente de la concepción del espacio, que es creado como una colmena, la forma de la casa o los cristales de las ventanas. Además, toda la película funciona como una reflexión sobre el cine, como instrumento de producción de mitos y la inescapable relación entre imagen cinematográfica, imaginación cinematográfica y relación histórica. El sol del membrillo sigue claramente en esta línea, en la que la forma es objeto de reflexión y juego fílmicos. En esta película, Erice se apropia conscientemente de los sistemas de representación de la pintura y del cine. Habría que esperar hasta el cine de José Luis Guerín para encontrar un seguidor a esta tradición. En La minimalista, Los motivos de Berta, de 1983, Berta es una adolescente en un pueblo pequeño. Se dedica a jugar en el campo mientras todo pasa lentamente. La protagonista se imagina una historia que más tarde se hará realidad ante sus ojos cuando llega un equipo de cine a la localidad. Innisfree, de 1990, recorre las huellas del rodaje de la película El hombre tranquilo, de John Ford, de 1952. Algunas de las localizaciones se han convertido en atracciones turísticas. Guerín explora el imaginario de Ford que se materializa en este pueblo de Innisfree. En Tren de sombras, de 1997, existe una reflexión de cómo la vida de la gente queda atrapada en el cine, como el ejemplo del cine amateur. En Tren de sombras, 1997, existe una reflexión de cómo la vida de la gente queda atrapada en el cine, con el ejemplo del cine amateur, en su salvaje relación con la actividad fílmica. En tal forma marginal del cine, Guerín encuentra una intensidad vital que no ve en los clásicos. En Construcción, 2001, la dualidad entre pasado y presente, vida y muerte, que ya aparece en las películas anteriores, surge en la narración de la agonía de un barrio popular. El hallazgo de unas tumbas romanas en el solar de un edificio de viviendas a construir claramente dramatiza la dualidad entre el pasado y el futuro, y desde luego, entre la vida y la muerte. La crítica política del filme no es convencional, como tampoco lo fueron las de El Espíritu de la Colmena o El Sur, en las que la imaginación cinematográfica arrojaba luz a la frustración de los personajes. En Construcción, critica a las instituciones democráticas de un modo que parece más una exigencia del género documental, los hechos presentados ante la Cámara, que la opinión del realizador. A medida que el barrio retratado en la película se comercializa y mucha gente pierde su trabajo y su hogar, el examen político se engendra como resultado de esa mirada documental del film. La forma de la película domina el acceso a la reflexión. Y terminamos aquí el módulo sobre Víctor Erizo. Muchas gracias.